Es un equipo que fuera de casa se mueve bien y sabe jugar. Entonces nosotros, como la máxima concentración, lo que tenemos que hacer nosotros es un partido serio, un partido bien concentrado en lo que tenemos que hacer y lo preparamos bien. Sí, es bajo para mañana y lo que tiene es molestia. Después del partido se ha notado algo al isquio y no sabemos exactamente lo que ahora tiene, pero lo vamos a ver. Está con nosotros, está en la convocatoria y la idea es que tenga minutos. Lo importante es que está bien, que se ha recuperado totalmente y esto para mí es, bueno, para él, para mí, para todos es lo más importante. En cada jugador entonces es especial. Y yo lo que intento hacer es mostrar al grupo que todos son importantes. Pero la idea que yo tengo con James es la misma. Yo creo que es un jugador importante del equipo. No nos ha salido después de 30 minutos porque lo hicimos muy bien durante 30 minutos. Luego, bueno, ha sido, como he dicho, un partido raro. Pero a mí las críticas, vivo con esto de hace, ¿cuánto? 30 años ya. Yo creo que es parte del fútbol que a veces te mete en dificultades. Esto siempre va a pasar. ¿Me preocupa? No. Podemos todos mejorar. Y lo que voy a intentar y lo que tenemos que buscar, lo primero yo, es meter tranquilidad y intentar que mañana, porque mañana es el próximo partido, que no nos meta goles. Yo siempre pienso y siempre voy a pensar que tengo la mejor plantilla del mundo. Pero al mismo tiempo sé que no es suficiente para nosotros, pensando solo eso. Nosotros lo que tenemos que hacer es salir al campo y jugar siempre 90 minutos hasta tope. Porque jugando así, y es la complicación de este trabajo de la futbolista, es la constancia. Cuando las cosas van bien, hay una parte mía, una pequeña parte mía. Entonces, cuando las cosas van mal, soy el responsable. Y yo sumo mi responsabilidad. Y los jugadores, pero de verdad, digo, no lo están haciendo tampoco mal, ¿eh? Hombre, es que a veces yo estoy aquí, vosotros ahí preguntáis, pero tengo la sensación que, bueno, que lo estamos haciendo mal. Y no es mi sensación. Podemos mejorar, claro, pero la sensación mía es que no están tan mal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!